La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por La Pachamama Bienvenidos a este espacio de El Encuentro entre el Campo y la Ciudad Muy buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritos, caceritas de escucha Estamos en su programa Minga por La Pachamama Y pues hoy tenemos varias emociones encontradas Mucha alegría hacia adentro Porque efectivamente el domingo 20 de agosto Se vio ahí una voz del Ecuador Una voz de ecuatorianos y ecuatorianas Frente a dos consultas Dos consultas ciudadanas Además la una sí al Yasuní Y la otra sí al Choco Andino Lindo, ¿no? Ese espacio en realidad vacío en la barriga Nudo en la garganta Diferentes emociones que se sienten Sobre todo al ir conversando con compañeros Compañeras que hemos estado trabajando en este tema De plantear que sí es posible Una otra forma de pensar el desarrollo Que sí es posible pensar Que podemos vivir bien Sin explotar el petróleo Y también sin que ingrese la minería Acá en el Choco Andino Y por supuesto pues Dándoles un abrazo fraterno A todas las radios que se suman en esta minga Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y por supuesto por el canal Youtube de Corape Digital TV Y también les agradecemos a todo el equipo De la Corape Quienes están en controles máster A Felipe Mosquera Paul Sala Y Diego González En los equipos del sonido Prepárese Abróchese los cinturones Porque inicia la minga Por la Pachamama Así que bienvenidos Bienvenidas a esta ventanita Entre el campo y la ciudad Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días Con Monserrat Tebásquez Monserrat Buenos días ¿De qué organización eres? Soy parte de OMAZNE Que somos un observatorio Antiminero del Norte Y también del Frente Nacional Antiminero Ajá ¿Y con quién tenemos el gusto Y de qué organización? Yo soy Daisy Garcés De Agendas Juveniles de Inbabura De Yasunidos de Inbabura Ah, muy bien ¿Y con quién tenemos el gusto Y de qué organización? Mi nombre es Alfonsina Pita Y pertenezco a OMAZNE Conjunto con mi hermana Y aquí ¿Con quién tenemos el gusto Y de qué organización? Hola, ¿qué tal? Yo soy Andes Kando Y vengo a representación De Salcedo Cotopaxi Y a Sunidos Aquí, defendiendo a la vida Ya saben Muy bien Oye, entonces Monserrat Cuéntame ¿Qué es lo que ganamos ayer Cuando votamos Sí al Yasuní Y sí a que Viva el Chocó Andino? Bueno, ganamos muchas cosas Y como bien mencionamos hoy Todas y todos ganamos El Ecuador entero La naturaleza Se ratifica lo que hace 15 años Se dijo que el Ecuador Es el primer país en el mundo Que reconoce a la naturaleza Como sujeto de derechos Y hoy vemos que el Ecuador entero Afianza eso que ya se dijo En la constitución del Ecuador En donde también es una posibilidad De entendernos como parte de la naturaleza Y no como que la naturaleza nos pertenece Pero también es un mensaje fuerte Para los gobiernos Para los capitales De qué es lo que realmente el Ecuador quiere Qué es lo que el pueblo ecuatoriano quiere Porque nos han traído minería y petróleo Como que ese es el único camino Para el desarrollo del país Y aquí hay mucha resistencia Pero siempre han dicho Son cuatro pelagatos Son cuatro personas Que no quieren el desarrollo del país Pero hoy vemos que es el 60 Y el 70% del Ecuador Que le dijo sí a la vida Y que es posible pensar En otras formas de vida Que no atenten contra nuestra propia casa Gran desafío, ¿no? También en realidad Eso nos pone en una situación De decir Por aquí tenemos que caminar ¿Y cómo te sientes tú En este día de hoy Después de esta victoria? Yo me siento muy emotiva Porque es un hecho histórico No solamente en el Ecuador Sino en el mundo En donde se recalca Que la naturaleza vale más que el oro Que la vida es lo más importante que hay Ajá, vean nomás La vida lo más importante que hay ¿Y cómo te sentiste tú En realidad ya después de la rueda de prensa? Después de todo lo que dijeron ahí adentro? Después de haber ido y votado? Que esta lucha pues ha comenzado Desde hace más de una década Y todavía continuará Porque este es como ese primer acierto La parte legal Esta consulta popular Donde el pueblo ecuatoriano ha dicho sí Pero de aquí empieza un trabajo duro Desde las bases Desde las organizaciones civiles A hacer valer este derecho A hacer pues Que se haga justicia Y que se respete pues Lo que el pueblo ecuatoriano Ha dictado ayer el 20 de agosto Ajá Y cuéntame tú ¿Cómo te sientes también En realidad después de Todo este camino andado? Bueno, realmente me siento muy gozoso De compartir la vida aquí Con mis compañeras y compañeros de lucha En este momento tan emotivo Que estamos aquí Reconmemorando y realzando la voz Para decirle sí a la vida Y ahora que hemos logrado este triunfo Tras décadas de lucha Pues estamos muy contentos Que las nuevas generaciones Tengan un planeta limpio En donde vivir Agua sana Y nuestras comunidades Vivan pues En su mejor estado de naturaleza Vean Me siento muy bien por eso Vean nomás Y entonces Pensando en este gran desafío Que nos queda por delante ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Porque podría ser Que solo decimos sí al Yasuní Y ya nos sentimos victoriosos Y nos vamos a la casa Pero ¿Qué son los siguientes pasos? Bueno Yo pienso que es justamente Lo que ya se dijo ahora Fortalecer la unidad organizativa De los territorios Que si hoy nos juntó el Yasuní Nos juntó el Chocó Andino Justamente podamos sostener Esa alianza Y como ya se ha realizado Por ejemplo en el paro Que se creó la asamblea De los pueblos La asamblea plurinacional De los pueblos Similar Tal vez sostener esa misma asamblea Para pensarnos un Ecuador Y realmente plantear ¿Qué es lo que queremos? Y como bien se dijo Este espacio de la consulta Es un proceso de democracia directa Donde el Ecuador ya se pronunció Que petróleo y minería No quiere Y que no es el camino Y que como ustedes bien saben No es un tema De que nos gustan los pajaritos Y que somos hippies Sino que es un tema Una lucha por la vida Porque está en juego la vida Y no solo de los humanos Humanas Sino De la existencia De este planeta Y como miras tu los desafíos A continuación Bueno es un poco fuerte Porque siempre el Estado Reprime a los que se salen De la norma Entonces Es algo duro Pero hay que poner El corazón a la vida Y a la lucha Muy bien Y como miras tu Ese panorama A futuro Como hacer que Esto que se ha ido Esta mazorca Que se ha ido juntando No se desgrane Justamente como lo que decía Monse Unirnos Fortalecer Esas organizaciones sociales Desde las bases Ese tejido social Que es súper importante Para hacer Enfrente a esta lucha Porque es una lucha Colectiva No es una lucha De ambientalistas De ecologistas Es una lucha De ecuatorianos Y ecuatorianas Por decirle al mundo Gritarle al mundo Que podemos pensar Desde otros sentires Ver el desarrollo Desde otras perspectivas Muy bien Desafíos Que le decimos al mundo Que le decimos al mundo Con este Si al petróleo Bajo tierra Si a mantener El chocó andino Estamos diciendo al mundo Que tomen conciencia De todo lo que nosotros Como especie humana Estamos haciendo En este siglo XXI Y ahora Ecuador Que está frente a los ojos Del mundo Pues estamos dándole ejemplo Como ecuatorianos Siendo nosotros Los primeros Que les damos sujeto A la naturaleza También Que participamos En la toma De decisiones colectivas Y ahora pues Diciéndole Si al Yasuní Y si a este tesoro Maravilloso Que es el planeta Y como decía mi compañera La vida Que es el tesoro Más preciado Y para los De la ciudad Que estamos un poco Desconectados De esta relación Con la selva De esta relación Con la tierra De esta relación Con la producción De los alimentos ¿Mensaje? Bueno Me parece Por eso estoy contenta Porque siento Que el Ecuador Es sensible Consciente Y la respuesta Que dio ayer Es de eso Porque justamente Desde las luchas Que llevamos Decimos O sea necesitamos Que la gente En las ciudades Sepa Que los alimentos Vienen del campo Que son producidas Por manos campesinas Y es justamente Esos pueblos Que están luchando Porque está una minera Está una petrolera Que quiere despojarles De lo que siempre han hecho De su forma de vida Y de algo Que es en beneficio De todos Entonces La respuesta de ayer Nos indica Que el pueblo Está consciente De eso Poniendo en valor Que es lo que realmente Vale Y también poniendo en valor Lo que estaría en riesgo Si es que explotamos Sea petróleo O minería Todo lo que podemos perder Entonces en ese sentido Solamente llamarles Tal vez a quienes votaron El no A sensibilizarse También a pensar En que no hay territorios Que pueden ser sacrificados Que ninguna vida Es sacrificable En nombre de un progreso Y sostener este resultado Ese sería ese llamado Que no nos deslindemos Como usted decía Damos el sí Y hasta ahí llega Sino que siempre podemos sumar Por ejemplo Aquí entiendo que en Quito Viene gente A vender sus productos Directamente del campo Entonces por ejemplo A ser conscientes de eso Si es que aquí hay una marcha En Quito De los pueblos Juntarse a esas luchas Porque no son luchas Individuales O personales Son luchas colectivas Así que eso O sea estar siempre Activos Vinculados Y siempre conscientes De qué es lo que realmente Sostiene la vida Mensaje Para los amigos Las amigas Que estamos así Viendo qué más hacer Cómo hacer Que siempre hay que seguir En la lucha Porque a la final Es lo que nos da La vida El alimento Que no solamente Las ciudades No les cae De la lluvia A la comida Sino hay todo un proceso Que se hace Para que puedan comer Para que se alimenten Para que sigan con vida Y que se unan A la lucha Siempre y cuando Sea necesario Y que Eso es todo Recuerde amigo Amiga Que el agua No viene Del grifo Mensaje Para los amigos Las amigas En el Ecuador Que nos están Sintonizando Justamente eso El petróleo No se bebe El petróleo No da alimentos Nosotros Pertenecemos a la tierra La tierra No nos pertenece A nosotros Más bien Que la lucha Sea una lucha Cotidiana Desde cualquier espacio Desde nuestros entornos Con nuestros amigos Seamos esa semilla De ejemplo De cambio social En nuestras acciones Dicen los expertos Que ahora ya no es suficiente Con el cambio climático Reciclar Y reusar Sino Es Algo imperativo El reducir El reducir El consumo Así que les invito a eso El recuerdo Y desde Cotopaxi Mensaje para los amigos Amigas Que a veces estamos Un poco despistados Desconectados Así es Nada Decirles que seamos Jóvenes entusiastas Que nos preocupemos También por el planeta Por la vida Por nuestras familias Por también dejar Un futuro mejor A nuestros hermanos A todas las personas A nuestros También animalitos A nuestras montañas sagradas Entonces Preocupémonos Amigos Unámonos De estas causas Seamos partícipes Y no dejemos Tampoco que vulneren Nuestros derechos Ni tampoco los de la naturaleza Así que Pilas Y desde Cotopaxi Les enviamos un fuerte abrazo Y desde Imbaura El norte Y el sur Unidos Ya saben Un solo Ecuador Y seguimos Y seguimos Y seguimos con más Minga Y estamos con un compañero Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Querida compañera Buenos días Soy Leonidas Marisa Salazar Nuestro pueblo Para nuestro pueblo Sino para el mundo Hay un mensaje Hay una chispa Que puede levantar Llamas a nivel global Pero asimismo También mucha responsabilidad Porque van a haber sectores Económicos Donde van a descargar Sobre nosotros Van a decir Pero donde sacamos La plata Para la educación Para la salud Para esto Pero son los sectores Que no pagan impuestos Entonces Aquí viene La lucha Doble vía Por un lado Salvamos la vida Incluido para ellos Salvamos el agua Incluido para ellos Pero también Nos toca exigir Para que aprendan A pagar Para que Como todos los ecuatorianos Pagamos Réditos económicos A partir de nuestras Actividades económicas Así que Es una responsabilidad Es un reto Muy importante Ayer todos Estábamos de candidatos Prácticamente No Todos los que pusimos En este caso Nos cobijamos Del IASUNI Estábamos de candidatos Y por ello Ha dado Más del 60% Contundente A este respaldo popular El respaldo popular Para salvar estos espacios Oiga Y yo pensando O sea Llegamos a este momento De la consulta Donde era De decir un sí ¿No? Clarito Pero ¿Cómo trabajas? Hay un momento Así como interesante Ahora Que se puede desgranar O se puede crear Cosas nuevas Pensando en el tema De cómo educarnos Cómo entender Esta nueva concepción Del mundo Que tenemos que ir Trabajando cada uno De nosotros Pero en colectivo Al mismo tiempo En este momento En este momento Llama a la genialidad humana Ya No dices que somos Homo sapiens sapiens Hombres de doble Conocimiento Doble sabiduría Entonces Es un momento Otras formas Otras formas De hacer economía La agricultura La ganadería Que muchas veces No es ni siquiera Respetado Estamos nosotros Subsidiando entre El 50 60% Ni siquiera Han valorado En términos económicos En términos cuantitativos Entonces Ahora No es simplemente Quedar felices Con la consulta Sino entrar A este nuevo escenario A un debate A un cuestionamiento Del modelo económico En la cual Unos pocos Tienen tanto Tanto Y la mayoría Tenemos Ni para sobrevivir Por lo tanto Esto no solo es ecológico No es solo ambiental Es económico Es político Es social Es organizativo A la cual invitamos No solo las organizaciones Indígenas Sino toda la ciudadanía La academia Los cientistas Los estudiantes Los antropólogos Todos que podamos Realmente ponernos Los pies sobre la tierra Y debatir este nuevo proceso A la cual debemos conducir Desde el pueblo Oiga Y entonces ¿Qué le parece Si para ir finalizando Nos manda Un mensaje A los amigos A las amigas A los compañeros Que están sintonizando La Minga Por la Pachamama Para despertar Esta genialidad Que tenemos Los seres humanos Así es Quiero hermanos Queridos Que miran Este importante Medio de comunicación Comunitaria La Minga Que invitamos Que podamos En cada territorio En cada comunidad En cada barrio Si miramos Que hay niveles De injusticia Prendamos las chispas Si es que necesitamos Discutir Las nuevas formas De hacer economía Disputamos Prendamos las chispas Si necesitamos Mirar Que está pasando En el tema Climático Ambiental Prendamos las chispas Yo creo Yo creo Que solo Un proceso Colectivo Como aquí dice En Minga Vamos a poder Salvaguardar Los intereses De todos De lo contrario Ahora mismo En esta coyuntura electoral Ya están hablando Que necesitan Inversión extranjera Que van a traer No sé qué No sé cuánto Siempre ponen Ilusiones al pueblo Siempre ponen Sueños al pueblo Y cuando el pueblo Despierta Resulta que nos han Sometido más A la pobreza Por ello Para que no sea Ni ilusión Ni solo sueños Si no sea una realidad ¿Quién tiene que sostener Aquello? El pueblo Por eso yo invito A todos Cada uno de los que miran Este medio importante De comunicación A ponernos Esa chispa En esta Minga Para levantar Una nueva realidad En nuestro querido país Muchas gracias Muchas gracias Y seguimos con más Minga Y ahora con una compañera Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Soy Pau Ortiz Bellas Unidos Cuenca Pau Cuéntame ¿Qué pasó el día de hoy aquí? Pues dimos una roda de prensa Desde tanto los El movimiento indígena La dirigencia del movimiento indígena Y algunas organizaciones sociales Como Yesunidos Para darle a todo el país La maravillosa noticia De que se ganó Y de manera rotunda Para mí El 60-40 Que logró El sí al Yesuní Es una Ay una cosa Que me hace llorar Porque Que es el momento Creo yo Y creo que todos Creemos El de mayor Crisis Y violencia En la historia del país Y en este contexto Realmente yo tenía el miedo De que La gente Caiga en esta campaña Del terror económico Desde los voceros Desde los voceros del no Y también En el chantaje Del desarrollismo Pero la gente Quiere esperanza Quiere vivir a plenitud Y quiere Quiere su selva Quiere su páramo Quiere su tierra Entonces esto nos llena De alegría Así que además De la rueda de prensa Pues fue un momento De encuentro De mucha gente Hermosa Que se ha jugado Por la defensa De la tierra Oye Y entonces Bueno Tenemos este momento Que es un hito Y a continuación ¿Qué es lo que viene? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues La lucha no acaba En la consulta Lo vimos con la consulta De Girón Lo vimos con la consulta De Cuenca Son una herramienta Importantísima Importantísima Para la defensa De la vida De la naturaleza Y de la vida digna Pero Son un hito La lucha continúa Y para eso Es necesario Que Se trascienda Hasta el ámbito Político No político Electoral Precisamente No político Partidario Sino hacia una nueva Política En la que la democracia Directa Sea real Tal como vimos Con estas consultas Que no nacieron De ningún tipo En un escritorio No fueron antojadizas Por un gobierno De turno Y Sobre todo Necesitamos Fortalecer La red De organizaciones Sociales De organizaciones Indígenas De movimientos Por la vida En todo el país Entonces A nivel internacional Ya se plantearon Unas medidas Para Prepararnos Para cualquier Intento De desconocer Los resultados De la consulta Y también Para hacer efectiva La sentencia Que la corte Constitucional Dio al momento De aprobar La consulta Pero a la vez A nivel organizativo Se nos viene Un reto grande En todas En las tres regiones Oye Y entonces Pensando En ciudadanos Ciudadanas Que vivimos En las ciudades Y que pusimos El sí ¿Cuál sería Tu mensaje Para que estos Amigos Amigos No se desgranen De este gran tejido De las organizaciones? Gente No es necesario Que se vayan A amarrar un árbol En el Yasuní No es necesario Que vayan A cerrar la vía De su vida A nuestros páramos Concesionados Con su voto Hicieron muchísimo Ay hasta ahora No me pasa Y Pero es necesario Que se siga siendo El voto En las urnas No basta Fue importante Pero no basta Y por eso Primero Aquí a nivel urbano Hay importantes Espacios De fomento De las Economías Campesinas Y también De las redes De solidaridad Popular Entonces Esas no se tienen Que perder Y es que esto Es muy muy importante Muy valioso Porque los momentos Más álgidos De la lucha popular Son los espacios Que sostienen Esa lucha Y en momentos Como el de la consulta Son los espacios Que nos ayudan A difundir el mensaje Por la vida Y los principales Argumentos Y demandas Que debemos poner Sobre la mesa A cualquier gobierno De turno Sea el que sea Que bonito Oye que simpático Entonces seguimos Juntándonos Seguimos creciendo Y seguimos trabajando Esto que dijeron ahora La genialidad Como despertamos La genialidad Para decir Y para vivir De una otra forma Creo que Aquí Yo no soy de Quito Soy amazónica Pero vivo En el sur En Cuenca Entonces De lo que puedo ver Desde afuera Hay como Espacios importantes De apoyo A las economías Campesinas Y es que esto Es súper importante No es sólo marketing La economía campesina Y agroecológica Porque al final De mes Son esos dólares Los que cuentan En nuestros bolsillos Lo que logramos vender De yuca De plátanos De mermeladas De quesos Lo que nos sostiene Pero vamos bien Vamos bien En realidad Esos dólares Esos que llegan A nuestros bolsillos Por ir tejiendo Estas economías Más locales Son los que nos van Alimentando También para que haya Esta otra vida Para que haya Esta otra posibilidad De despertarnos Eso es muy importante Porque esta lucha Es muy material No es romántica No es por los pajaritos Y las mariposas Es totalmente material Y es por la naturaleza Pero también La vida digna Son dos luchas Indivorciables Entonces por eso Es sumamente importante Que las grandes masas Poblacionales Como es Quito Tengan una forma De vivir Que nos haga posible Esa subsistencia De las economías Populares Y también De la vida digna Que no está Separada De lo que estamos Haciendo en otros lugares Del país Entonces Cacerito Cacerita Revise su refrigeradora Revise su alacena Y si es que En su alacena Hay más productos Que vienen de fuera Que de los que se Producen aquí mismo Entonces hay algo Que hay que ir cambiando Hay algo que hay que ir Despertando Les recomiendo Además de ir a probar Los productos locales Es una aventura Maravillosa Muchas gracias Por compartir En este espacio De la Minga Por la Pachamama Y seguimos con más Y ahora Con un compañero Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Soy Paul Bedón Miembro de Revalión Científica Oye Y bueno Estuvimos hace un mes Más o menos En realidad Conversando sobre La importancia Del Yasuni De la consulta popular Y por qué votar sí ¿Cómo te sientes ahora Después de que efectivamente El sí ganó? Wow Feliz Cansado Pero al mismo tiempo Creo que no dimensionamos Lo que Ecuador está haciendo Y el mensaje Que está mandando al mundo Así que ahora Creo que es un tiempo Para descansar Reflexionar Pero al mismo tiempo Organizarnos Y pensar en lo que se viene mañana Porque tenemos que articular Y continuar paso a paso Pero feliz Feliz Conectando colectivamente Ganando energía Aquí en conjunto Con todos Siempre es bueno Trabajar en colectivo Y sobre todo Abrazarnos Y estar en resistencia Para lo que se viene Pensando en el mundo ¿No? En realidad aquí En la zona tórrida del mundo En los Andes ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que le estamos diciendo Al mundo? Wow El mensaje principal Que le decimos al mundo Es que la vida es importante Y que la vida hay que cuidarla Independientemente Si estamos en los Andes O en la Amazonía La vida es lo que es sagrado Y lo que nos mantiene Ahora conectados En existencia Y sobre todo en armonía Con la naturaleza En la naturaleza Y bueno Obviamente nosotros somos naturaleza Y ese mensaje La vida se cuida Y la vida se la respalda Y todos en conjunto Construimos un futuro mejor Oye Y entonces ¿Cómo cuidar Esto que ya ganamos? ¿Cómo seguirle cuidando? ¿Cómo hacer que siga creciendo? ¿Cómo hacer que las personas No se queden solo en el Cial y Asuní Sino ir entendiendo Un poquito más allá De qué significa Esto del Cial y Asuní Sí, importante No solo es una consulta popular Sino el Ecuador El mundo Lo estamos planteando No solo al mundo entero Sino a nosotros mismos Un nuevo modelo de desarrollo Un nuevo modelo de vida Pensar realmente ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos conectar La ciudad Con el sector rural también? Entonces es importante Sentarnos a reflexionar Y de hecho No es algo que vamos a hacer Mañana Sino es algo que hemos venido Haciendo Tejiendo redes Y conectando Así que creo que Lo que vamos a hacer ahora Es articular Realmente poner en acción Lo que se viene Que es conectar Y tratar de Obviamente escuchar Qué dice la cosmovisión andina También Qué decimos nosotros Como mestizos Desde las ciudades Y construir algo diferente Y algo único Desde Ecuador Muchas gracias Y tal vez para finalizar Un mensaje Para los amigos Las amigas Que sintonizan La Minga por la Pachamama Algo fundamental Que compartíamos Con compañeros Que a veces es difícil Luchar Pero nos quedamos Con uno no siempre Hace lo que quiere Pero tiene el derecho De no hacer Lo que no quiere Y no creemos No creemos No creemos Extractivismo No creemos Cuidar la vida Y es lo que hemos hecho ahora Muchas gracias Y seguimos Andando entre los Andes Y seguimos Con más Minga Muy buenos días Con quien tenemos el gusto Yo soy Esperanza Martínez Soy de Acción Ecológica Y he estado involucrado En esta lucha Por el Yasuní Desde hace muchos 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 años Entonces En todos estos años Llegamos al día De ayer Donde efectivamente Ganó el sí A que se quede El petróleo Bajo tierra ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que ganamos Al votar sí Ayer? Yo creo que ganamos Muchas cosas Ganamos con una pequeña Cuota de retorno A una confianza Todavía limitada Digamos Pero confianza Al fin A los sistemas democráticos Porque lo que había pasado Es que la democracia Se había vuelto En extinción Al habernos robado Las firmas De la manera que se hizo Cuando se hicieron Fraudes En todos los niveles En la Asamblea Nacional En el Ejecutivo En el Consejo Nacional En el Tribunal Electoral Y este acto De resarcimiento Que hay al llamarnos A consulta Es un acto Que te permite decir Guau Tal vez es posible Recuperar algunos escenarios Pero ganamos también Esta lucha larga De querer hacer Que el Yasuní Sea un paraíso Sea lo que es Para los pueblos indígenas Y no una zona De sacrificio Vean nomás Lindo ¿no? Hace un rato Entrevistábamos A otra compañera Y decía Es de esta ganancia De los pequeñitos De los que andamos a pie Sí, creo que los que andamos a pie Y en la calle Yo creo que este triunfo En particular Se dio en la calle Porque ahora Hay mucho esta idea De que todo pasa Por las redes sociales Das un clic Y salvas el planeta Y no es así Creo que hay que estar Uno a uno Cara a cara Con la hoja Con el volanteo Con la pequeña marcha Con el diálogo Ganando conciencias Con los niños Con los jóvenes Con los abuelitos Y creo que fue esto Esta ganancia Fue muy en la calle Fue muy intergeneracional Fue muy intercultural Oye ¿Y tú conoces El Yasuní? Uf, sí Muchas veces O sea No sé cuántas Muchas, muchas, muchas ¿Y cómo? Para las personas Que no conocemos El Yasuní Que no hemos ido Nunca al Yasuní ¿Cómo es? ¿Cómo le podrías describir? A ver Yo lo primero que digo Es que toda la gente Después de que va a la selva Siente que algo le pasó Que la selva le capturó Y creo que tiene mucho que ver Por algo que biológicamente Se explica Con que tú tienes Un árbol Y otro árbol Que se está enamorando De este árbol A un kilómetro de distancia Y hay un montón De feromonas Que circulan Y hay una orquídea Que le busca un insecto Y uno queda realmente Enamorado de la selva La selva En el caso del Yasuní Es una selva Que te da una sensación De inmensidad Los árboles son gigantes Las lagunas Son grandísimas Los ríos Son inmensos Entonces Es este proceso De este enamoramiento Masivo De todo Con todo Junto con la inmensidad Oye Y entonces ¿Qué tenemos que hacer Para proteger al Yasuní? Creo que hay que estar Muy atentos Que hay que tener Retomar esa confianza Retomar esa calle Que hay que estar Muy atentos Y vigilantes A lo que siga De aquí en adelante Y creo que hay que estar Sobre todo Imaginando Qué soluciones Podríamos dar Qué podemos inventar Yo creo profundamente En la inventiva De los ecuatorianos De los artistas De la gente Que hace comunicación De la gente Que estudió Y que todavía Le pone su signo De interrogación A las cosas Que no aprendió Del todo Y lanzarse a mirar Y a inventar cosas Y creo que podemos Hacer cosas maravillosas Con esa inventiva Muchísimas gracias Y seguimos Con más Minga Estás escuchando Minga por la Pachamama Y estamos con otro compañero Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes Mi nombre es Juan Bay Soy presidente De la nacionalidad Guaurani del Ecuador Que representa Legítimamente En las tres provincias Donde estamos Asentados La nacionalidad Guaurani Compañero Cuénteme ¿Qué siente usted En estos momentos Después de que En la consulta popular Efectivamente Mantuvimos el petróleo Bajo tierra? Fuera de sentir Una historia Una historia Marcada Durante 50 años De la explotación Petrolera Durante 50 años Del contacto Del pueblo Guaurani De que 50 años Esa mala costumbre Esa mala práctica Del Estado ecuatoriano De las industrias Petroleras Que tenía O que conquistaban De esa manera Porque ustedes son Pueblos y nacionalidades Viven asentados Que por ellos Te vamos a coger De esa manera No, hoy Se ha cambiado Y se va a hacer diferente Porque hoy El Estado Y las empresas Petroleras Tienen que respetar Las decisiones De las bases Y del pueblo Guaurani Y eso se está Marcando Una diferencia Total Que los pueblos Guaurani Estamos unidos El pueblo Guaurani Somos un solo Guaurani Un solo territorio Eso nos da señal De que Hoy el Estado ecuatoriano Tiene que entender Que en este territorio Existimos los pueblos Existimos los pueblos Guaurani Existimos los pueblos En aislamiento voluntario Existimos La biodiversidad Más grande Que existe Como serpiente Como anaconda Como jaguares Y miles de anfibios Entonces Y eso nos marca Y nos garantiza De que como dueño de casa Tenemos que marcar Esa diferencia Esa lucha Esa lucha Que el pueblo ecuatoriano Se sumaron Nos marca Que en este país Se está viendo De que Hay respeto Hay Y toman decisiones Los pueblos ecuatorianos Y sí Los dueños de casa Entonces Estoy Como Nahue Como representante Del pueblo Guaurani También se está armando Unos equipos técnicos Para dar seguimiento De los procesos De las urnas Entonces Y como bien mencionaban En territorio Guaurani Hemos Pronunciado Como estado de emergencia En sí ¿Por qué? Porque en realidad No se ha habido Durante 50 años De la explotación petrolera Un cambio Un desarrollo Al contrario Nos ha traído Una enfermedad Nos ha traído Un cambio de cultura Nos ha traído Contaminación Nos ha traído Muchos problemas Nos ha dividido A las bases Y eso nos ha preocupado Como jóvenes Como líderes Y en sí Como presidente A trabajar Y a marcar la diferencia Porque hoy es En una nueva era De que tenemos Que posicionar Entonces ya no Se puede permitir De que se sigan Vulnerando los derechos Que siga Viendo de esa manera De que en la Amazonía Pues que se repita La pobreza En sí Las comunidades Oye Qué interesante Porque usted dice Existimos Existimos pueblos Existimos nacionalidades Pero también existimos Otros seres Que son diferentes A los seres humanos Existe el jaguar Existe el agua Existe la selva Qué bonito ¿Cómo hacer Cuál sería su mensaje Mejor dicho A las personas Que vivimos En las ciudades Que estamos así Tal vez un poco Más desconectados De ese mundo Más Del contacto Con la naturaleza ¿Cuál sería ese mensaje Para los amigos Las amigas Que quieran Comenzar A contactarse Con la naturaleza Sí Dale un mensaje A pueblo ecuatoriano Dale un mensaje A la gente Externa De que Ingresar a una selva Es donde que vas a sentir La energía Donde que vas a sentir Un ambiente sano De que acá en la ciudad Es complicado Tener esa libertad Donde que tú puedas Circular y caminar Aquí A veces es complicado Para consumir Como Un agüita Y ya En nuestro territorio Tenemos una libertad De mercancía Podemos conseguir Carne Podemos conseguir Nuestro alimento Nosotros podemos Sentimos libertad Y eso nos garantiza Como dueño Del territorio De que eso es nuestra vida Eso es nuestra tierra Porque sin tierra No existieran Los pueblos originarios Sin tierra No es vida Por eso La lucha Está marcado A la defensa Territorial Sí a la defensa A esos pueblos originarios Porque aquí Tenemos que hablar También A la defensa De esos pueblos originarios Que antes que existiera El Estado Existieran A esos pueblos originarios Entonces En eso Se está marcando Que hoy Ayer 20 de agosto Se diferenció Se marcó Entonces La lucha Cuando yo ayer Estaba en Yasuní Se veía como Los pueblos originarios Se sentían felices Al saber el resultado Se gritaban Dijeron Hoy se ha marcado La diferencia Hoy el Estado Y las empresas Petroleras Tienen que respetar Las decisiones De las comunidades Y las decisiones De las bases Porque ya no se puede Seguir Permitiendo la bula Que ya no se puede Permitir Que se repita La pobreza En nuestra Amazonía En sí Nuestro territorio En sí Como líder Del pueblo Guarán Estamos muy Posicionados Y estamos Muy comprometidos De que vamos Dar seguimiento De que la gente Que quieran Trabajar Con los dueños De ese territorio Estamos Abiertos De que único Representante Quien tiene que Pronunciar La Nahue En sí Que la gente Quiera intervenir Ayudar Estamos Abiertos Para articular Y fortalecer A estos pueblos Originarios En sí De que ya no podemos Ya no es un desarrollo El petróleo Sino al contrario El desarrollo Y la defensa Territorial Porque con territorio Tenemos cultura Tenemos Podemos hacer muchas cosas Tenemos medicinas ancestrales Podemos hacer turismo comunitario De ahí hablamos de economía Porque son 50 años Que se refleja De que en la Amazonía En el país Hemos sido mayor parte De pobreza El país Donde que sale O donde que vende Más La industria petrolera Y entonces No se refleja el desarrollo En sí La gente Han visto la pobreza La gente No ha habido un desarrollo Entonces Por eso la defensa Se refleja De que la cultura viva Tiene que mantenerse Porque esa es una economía Porque con identidad Con la lengua Con la cosmovisión Con el turismo Como bien mencionaba Con la naturaleza Se puede hacer muchas cosas Ahí está la economía Ahí está recursos Para nuestro país Ahí está todo Entonces eso le llamo A la gente De pueblo ecuatoriano A la gente exterior Los turistas Que realicen Conozca la cultura Conozca la Amazonía Porque no solo existimos Los pueblos huoranes Existimos Y pueblos nacionalidades Que cada pueblo Contamos con diferente Idioma Con diferente cosmovisión Con diferente cultura Y eso tenemos que rescatar Y eso por eso El ayer 20 de agosto Se ha marcado Y es historia En nuestro país Para el pueblo ecuatoriano Que debe ver Y que el pueblo ecuatoriano Decidimos Por nuestra casa Decidimos Por nuestra vida Muchas gracias compañero Seguimos existiendo Y seguimos con más Minga Y estamos con otros amigos Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Mi nombre es Janet Villarroel Soy de aquí de Quito Pero trabajo en muchas provincias Del país ¿Y con quién tenemos el gusto? Sofía Torres De Allas Unidas ¿Y con quién más tenemos el gusto? Con Javier De Quito Sin Mineria Chicos Entonces Estamos justamente aquí Luego de la consulta Popular Donde se ganó Que se quede el petróleo Bajo tierra Y que no vaya La explotación Al chocó Andino Minera ¿No es cierto? Entonces ¿Cómo le ven ustedes? ¿Cómo se sienten Después de todo Este trabajo monumental? Yo lo que puedo decir Digo Yo soy una mujer De 49 años Y es un proceso Que hemos empezado Como mucha gente ¿No? Entre diferentes edades Diferentes provincias Hoy escuchamos A los chicos y chicas De todos lados Que todos podemos hacer algo Yo digo Que hoy hemos ganado Los chiquitos Los grupos chiquitos De todo barrio De toda provincia Que hemos podido hacer Algo De diferentes edades De diferentes profesiones Y es un reto Muy importante Porque ahora Hay que mostrar A la gente Que existen Y en este país Existen Docenas De explotación De trabajo De organización Pero también Hay un montón De organizaciones Campesinas De mujeres De ferias De agroecología Que pueden dar De comer Al país Y nos dan De comer Al país Nosotros tenemos Una producción Campesina Que nos da El 70% De alimentos A las ciudades Entonces Hay un trabajo Que se puede hacer Es una cuestión De encontrarnos Y poder juntar Más esos esfuerzos Oye ¿Y qué es lo que ganamos? Al ganar el sí ¿Qué fue lo que se ganó? Bueno En el caso del Yasuní Se ganó El dejar De forma indefinida El petróleo Del bloque 43 Entonces Desde hoy Empieza ese trabajo Por hacer que se cumpla La voluntad popular Me sumo A las palabras anteriores Esta es la victoria De todo el Ecuador De todos los ecuatorianos De todas esas personas Que se activaron En tantas partes Del territorio nacional Y es además Una apuesta De toda esa población Por la vida Por la conservación De esa gran biodiversidad Por la protección De los pueblos indígenas Y por el respeto Justamente De todos los pueblos De nacionalidades Que habitan Esa marzonía Oye Y entonces Esta lucha De los pequeños Que ya ganamos ¿Cuáles son Esos desafíos Para poder Hacer cumplir Lo que ganamos Ahora? Bien Bueno Esta consulta A diferencia De otras más Que han sucedido En el pasado Es hecha Por los ciudadanos Los ciudadanos Somos los que vamos A proteger Esta consulta Nosotros Ya dimos Un mandato Este es un mandato Popular No se puede desconocer Un mandato constitucional Incluso Entonces lo que vamos A proteger De aquí en adelante Es la decisión De todos los quiteños De todos los ecuatorianos Se trata de la prohibición De la minería No solo en Quito Este es simbólico Esto es para todo el país Este modelo extractivista Al cual Solo pocos Se han beneficiado Se han beneficiado Es el que ya Estamos cansados Nosotros queremos Una alternativa Y esa alternativa Todos los quiteños También están de acuerdo Todos los ecuatorianos Queremos un modelo distinto Y nosotros vamos Por eso Vamos a proteger Nuestras consultas Y obviamente Con el apoyo De todos nosotros Todos los jóvenes Todas las comunidades Todos los colectivos Vamos a dar Ese paso importante De aquí en adelante En que ya no solamente Se trata de De un tema De pocos colectivos De jóvenes De que se les Denominan ambientalistas No Somos todos los ecuatorianos Los albañiles Las damas de casa Todos estamos en favor De este nuevo propósito Que es De cambiar De modelo extractiva A un modelo medioambiental Que se base en la vida Y para ir finalizando Mensaje Para todos los compañeros Compañeras Que están sintonizando La Minga por la Pachamama El trabajo empieza Y tenemos muchas oportunidades Para en nuestra casa En nuestra familia Con los amigos Con el barrio De decirles Se puede hacer una vida distinta Y podemos hacer algo Que dijeron hoy aquí Podemos hacer noticia Por algo bueno Habemos un montón de gente Que hacemos un trabajo Honesto y digno Debemos ser ellos Los titulares Y no esas otras noticias Que no muestran un país Que somos distintos Hermosos Honestos Dignos Eso Muchas gracias Mensaje entonces Para los amigos Amigas Que sintonizan La Minga por la Pachamama Empieza el trabajo Por defender este voto popular Del choco andino Del yasuní Y también Una transición A un nuevo modelo A una nueva sociedad A algo que sea Por fuera del extractivismo Y creo que este es El primer paso De muchísimos más Y finalmente Mensaje para los amigos Amigas Que sintonizan La Minga por la Pachamama Bueno Bueno Invitados todos A sumarse a esto Esto recién empieza Queremos dar un mensaje Al mundo Y comienza Desde ahora Muchas gracias Y seguimos Con más Minga Estamos con un compañero Más Muy buenos días Con quien tenemos el gusto Hola Que tal Mi nombre es Alexis Grefa Soy del pueblo Quichu de Santa Clara En la Amazonía Venimos del colectivo De jóvenes amazónicos Y también de una productora De cine indígena Que se llama Muyo Y que estamos aquí En todo el país Oye ¿Y cómo así venir acá El día de hoy? Hemos venido con Con la motivación De estar como la juventud Diciéndole gracias al país Por ayer Apostarle a un nuevo cambio A un nuevo A nuevas oportunidades Por decirle Que verdaderamente Necesitamos hacer otras cosas Y por decirle sí a la vida Por decirle sí A nuevas oportunidades Y que la juventud También está aquí Así que hemos dicho Que las voces de los jóvenes Están presentes Y que debemos estar siempre Y entonces Con esto de decirle sí A la vida ¿Cómo miras tú El siguiente momento? Los desafíos Que vienen a continuación Ya ganamos En una primera instancia Y ahora ¿Cómo hacemos Para seguir En el mismo ejercicio? Seguir Entendiendo esto De que podemos vivir Desde otra lógica Del desarrollo A ver Yo pienso que lo primero Que tenemos que empezar A hacer ahora Es ser vigilantes De los procesos Porque muchas de las veces Estas consultas No se llevan a cabo En los territorios No se respetan Y siempre están Como de alguna forma Intentando entrar A los territorios Es por eso Primero estar vigilantes Y luego ir construyendo Una mesa de trabajo Donde se vaya a plantear Políticas reales Con el Estado Con las empresas Con los pueblos indígenas Es un momento De escucharnos De sentarnos A reflexionar Y de crear Nuevas oportunidades Para todos Oye Y mensaje Para los amigos Amigas de la ciudad Que a veces Estamos como Desconectados De la vida De la selva No entendemos mucho Nos cuesta Despertar nuestra genialidad Para entender Esta otra forma De vivir Nada Motivarles A toda la población Ecuatoriana Que empecemos A escuchar A escuchar A los pueblos indígenas Que seamos un poquito Más empáticos Y que reflexionemos Y sobre todo Un mensaje Para los jóvenes Es momento De que nosotros Nos empoderemos Y tomemos las riendas Del estado Que nosotros seamos Los nuevos portavoces De estas realidades Que están sucediendo En el país Y que vayamos Generando cambio Que no seamos jóvenes Que solamente Estamos consumiendo Y consumiendo Y consumiendo Sino que seamos Generadores de cambio Que empecemos A hacer alternativas De que juguemos En la política De que entremos A estos espacios Porque es la única Forma de ir creciendo Muchísimas gracias Y seguimos Con más Minga Y seguimos Andando entre los Andes Y estamos con unos amigos Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Edison Valseca ¿De qué organización? Somos de Yasunidos Del Cantón Salcedo Muy bien ¿Y con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes Con todos Mi nombre es León Guamani Soy el coordinador Provincial de Yasunidos Cotopaxi ¿Y con quién tenemos el gusto? Buenas tardes Con todos Mi nombre es David Acosta Yo soy de Yasunidos Tunguragua ¿Y con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes Soy Enrique Roche Y soy de Yasunidos Tunguragua Muy bien Entonces El día de hoy Hemos estado aquí Hablando sobre Este tema De que ganamos Que se quede el petróleo Bajo tierra ¿Cómo se sienten? Creo que Primeramente Agradecer a todo el público A todo el país Que dieron el voto Por el sí Creo que esto fue Un gran paso Para seguir conservando Nuestra madre naturaleza Seguir cuidándole Y esto sobre todo Es para nuestras futuras generaciones Evitar tanta contaminación Que se está existiendo Y pensando hacia el futuro Mirando que hemos llegado A un momento En donde hemos dicho Sí, pero Y de aquí en adelante ¿Qué sigue? Más que todo Gracias al resultado Queda la motivación De que El trabajo que nosotros Realizamos a nivel nacional Dio frutos Entonces eso Como digo Nos motiva A seguir adelante A seguir trabajando Por la vida Por la naturaleza Por lo que es Las áreas En donde Pretenden minar Las áreas En donde pretenden explotar Para que este tipo De cosas No se dé Y en parte Aportar como jóvenes Para un cambio De la matriz productiva Porque es lo que hace falta En el país Desafío grande Pensar en ese cambio De la matriz productiva Pensando En este tema Desafíos Ya que hay que pensar En esta cosa De cambiar La matriz productiva ¿Qué desafíos Miras tú A continuación? Primeramente Hacer respetar La ley La decisión Que ha tenido el pueblo Que sea el CID Por el Yasuní Y por el Chocondino Primero hacer Como veedores Para que se respete También veo El desafío De que hay que cambiar Como dice mi compañero La matriz productiva El modelo de negocio Impulsar más Hacia el turismo Que conozcan En el Ecuador El turismo Y se conozcan Los otros productos Que son Por los que ya somos Reconocidos internacionalmente Como el banano La pesca Por ejemplo Oye Y pensando Para estos amigos Que estamos un poco Desconectados De esta realidad Del campo Que vivimos en las ciudades Y a veces solo pasamos En escritorios ¿Cuál sería tu mensaje? Que se animen A formar colectivos Siempre en cada provincia Hay personas Que quieren sacar adelante Digamos en cuestión Al turismo A la ecología Animalistas Entonces que busquen Grupos Asociaciones Donde que la gente Se impulse Y salga adelante Y tal vez tu mensaje Para los amigos Las amigas Claro Como dice mi compañero Que se animen Que busquen grupos Que busquen asociaciones Aquí Estamos con los brazos Abiertos Para que puedan venir A aprender Compartir con nosotros Más sobre Estos temas Que son muy importantes Para los jóvenes Y para el Ecuador En sí De cuidar Y amar a la naturaleza Y si hay algún amigo O amiga Que esté sintonizando La amiga por la Pachamama Y diga Chusa yo Ahorita sí me animo A participar ¿Cómo puede sumarse? Bueno creo que Los diferentes colectivos Tenemos nuestras redes sociales Ejemplo Nosotros estamos Como colectivos Cotopaxi Que nos pueden buscar Por redes sociales Y tranquilamente Podemos hacer Todo un gran enlace Para poder seguir Conservando Y manteniendo Nuestra hermosa Madre Tierra Y para finalizar Mensaje pues Para esos amigos Que están listos Para buscarles En las redes sociales Que se animen Que se animen A unirse A esta gran lucha Que es una lucha De todo el pueblo ecuatoriano Contra las élites grandes Que nos gobiernan Y nos dominan En cierta parte Entonces Alzamos la voz Pongámonos En pie de lucha Y tenemos que sacar Adelante nuestro país Y no dejar Que se pierda Todo lo que hemos luchado Eso Muchas gracias Y seguimos Con más Minga Y seguimos Andando Entre los Andes Y estamos con una amiga Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Y de donde vienes Lucía Newman Del canal de televisión Al Jazeera En inglés Y soy de Chile Oye cuéntanos Cómo han visto ustedes Desde el medio de comunicación Este tema de la consulta Alias Unique Dijimos que se quede El petróleo bajo tierra Bueno Con muchísimo interés Nosotros estábamos Estuvimos recién en Belén En Brasil En la cumbre De la Amazonía Donde uno de los temas Más cantentes Y controvertidos Era precisamente Qué hacer con el petróleo En la Amazonía Latinoamericana Sudamericana Entonces Con la excepción De Colombia Ninguno de los jefes De Estado Estuvo de acuerdo O se quiso comprometer Y sin embargo Pocos días A menos de dos semanas Venimos a Ecuador Y vemos que la gente Se ha reunido Y ha Y ha Y ha hablado Con mucha fuerza Y ha votado Y se supone Que esa decisión Será respetada Y es Es un hito Mundial Realmente Muy interesante ¿Y por qué es importante En realidad Que se quede bajo tierra? Por las razones Que todo el mundo conoce No hay Nadie Y creo que nadie Puede discutir La importancia De disminuir El cambio climático De descontaminar Lo más rápidamente posible El medio ambiente Pero siempre hay Quienes dicen Que no estamos preparados Todavía para vivir Sin Sin los Las fuentes de energía No renovables Entonces Ahí es donde viene La disyuntiva La pelea La parte económica Versus la parte ecológica ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que es más importante? ¿En qué plazo se da? Bueno Yo no soy quien Para responderlo Yo creo que Por supuesto que tengo mi opinión Pero es un tema Que cuesta Cuesta en vida En biodiversidad O podría costar En dinero O hay que buscar Quizás con más fuerza Otras formas De ganarse la vida En este planeta Cuando sabemos Lo que está pasando Ajá Oye Y ya para finalizar Porque sabemos Que estás apurada Este tema de Estás en estos espacios Así que ves Estás Los representantes del mundo Que están trabajando Este tema De esta discusión Entre Dejamos Seguimos usando Compostibles fósiles O nos cambiamos ¿Cómo miras De ese escenario? Mirando esas intenciones De los grandes gobiernos Bueno Yo creo que Es una discusión Que no empieza ahora Que empezó hace mucho tiempo Que todavía Tiene No se está resolviendo Con la velocidad Y con la importancia La ¿Cómo diríamos? Con la emergencia No se está viendo la emergencia No creo que sean Que los gobiernos Sean egoístas Yo creo que Se están planteando Muchas cosas La transformación energética Del planeta No es un tema fácil Se está moviendo Se está mejorando Pero todavía falta Oye Y un mensaje Tal vez para los amigos Amigas de las radios comunitarias Que nos sintonizan En este momento simpático Aquí De que dejamos El petróleo bajo tierra Bueno Muchos saludos Para los que votaron Y ganaron En esta consulta popular Los felicito Muchísimas gracias Una vez más Hemos ganado El triunfo Es de todos No solamente De los pueblos Y nacionalidades El global Significa a nosotros Esa integración Pero la región amazónica Está aquí presente Nosotros como pueblos Y nacionalidades De la región amazónica Estamos claros Estamos defendiendo Nuestros derechos Nuestros bosques Porque los bosques Son tan importantes Tanto para el beneficio De las personas Quienes vivimos De las personas Aquí especialmente Aquí están nuestros compañeros Guauranis Quienes están En este territorio Que es el Yasuní Nos da la vida La vida Es para nosotros Lo más importante Ahí está nuestra biodiversidad Que nosotros conjuntamente En armonía Estamos viviendo Y estamos rechazando Profundamente La inserción De las empresas Petroleras ¿Qué nos ha traído? Nos ha traído Más pobreza Nos ha traído Más contaminación Más problemas sociales Que hay infinidad De cosas Y nosotros No queremos más Yo vengo De una nacionalidad Donde hay petróleo Donde hay mucha contaminación Donde hay muchas enfermedades Yo por eso Digo Invito A todos Quienes estamos Gracias Ciudadanos Ciudadanas Quienes han estado En esta defensa Hemos logrado Hemos triunfado Nosotros no queremos Más contaminación No queremos Más pobreza Porque esta Estas empresas Petroleras ¿Qué nos trae? Muchas dificultades Divisiones Por ello Agradecerles una vez más A la ciudadanía ecuatoriana Quienes han votado Por el sí A la consulta Sí al Yasuní Porque estamos Respaldando Ese derecho a la vida El derecho A los bosques ¿Qué nos da A nosotros la vida? Hemos ganado No solamente La región Amazónica A todos los ecuatorianos Y a nivel mundial Agradecerles una vez más A todos los ciudadanos Quienes nos están Escuchando por este medio Para nosotros Es un éxito más Y exigimos Al Estado ecuatoriano Que nos respete La decisión Pública Y queremos Que los derechos No sean vulneradas Sean respaldadas Y el Estado ecuatoriano Y el gobierno Tiene que garantizar Nuestra vida Y la vida De los bosques Muchas gracias En esta tarde Sé que hay un triunfo Alegría para todos Los ecuatorianos Y ecuatorianas Pero detrás de eso Hay un dolor Porque La lucha No ha sido de hoy La lucha Ha sido milenaria Cuando empezamos Cuando empezamos Esto Nuestra cosmovisión Las mujeres Son mediadoras Ya no están Porque No es fácil Parar acá Y dar la voz Porque siento tristeza Ellos Ellos fueron los Que me inculcaron A dar un paso adelante Y hoy estoy acá Como mujer líder Dando la voz Alzando Porque me da coraje Lo único que Las empresas petroleras Que han hecho Es matar la vida Contaminar el agua Contaminar el aire Desde el feto Hasta las canas El estado ecuatoriano No se ha respetado El derecho Se dice Que hay derecho El propio El estado ecuatoriano Se hace ciego Y no se ve Y no se escucha A nombre de todas Las mujeres Que han Dicho a Dios Me tomo el coraje Siempre Le digo Que soy mujer fuerte Pero cuando me topa algo En mi corazón Me rompe el llanto Y eso me da coraje De seguir luchando Todos los ecuatorianos Y ecuatorianas Hemos tomado el coraje Y hemos puesto Nuestra rebeldía Y esta rebeldía Nadie puede dominar Solo nosotros Los pueblos Entre pueblos Entendemos Siempre Como he dicho Voy a luchar Hasta las últimas Consecuencias No quiero que mis hijos Que nueva generación Estén como los pollos Enjaulados Recibiendo Balanceados Nuestros Nuestros abuelos No recibieron Nuestros abuelos Eran inteligentes Luchaban Defendían El territorio Administraban El territorio Sustentaban Como Y entonces Ahora Con el mundo Actualidad Tenemos Educación Grande La supuesta Educación Pero nuestra Sabiduría Es más Es más grande Nuestra inteligencia Es más grande Espero que todos los compañeros Guauranes Escuchen Que vean Que sientan No nos dejen llevar Por la ignorancia A prestar atención Yo desde aquí Les digo Gracias hermanos Ecuatorianos Ecuatorianas Ante esta Campaña He conocido A varios Compañeros De diferentes Nacionalidades Pueblos De Amazonía Sierra Y Costa Y eso me ha dado Mucha fortaleza De continuar Para esto Compañeros Medios Comunicación Nacionales E internacionales La voz De nosotros Ha llegado A tocar el corazón Muchos Desde la mesa Hablan De perspectivas Pero cuando tú vas Realmente En las comunidades Están viviendo Peores Pero hoy El 20 de agosto Que ayer fue El triunfo Seguiremos Triunfando Porque la lucha No es solo De hoy Sino ha sido De varios años Y con esto Quiero dejar Como mujer Vocera Oficial Del pueblo Guaurani No me voy a doblegar Si es morir Como dijo Dolores Cacuango Moriré Con honor Y dignidad ¡Que viva la vida! A ver si se busca Machikona Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Vida No me voy a doblegar No me voy a doblegar No me voy a doblegar Y la ciudad